Como una decisión no favorable a la economía nacional califican comerciantes de Caracas el decreto presidencial que establece los días 21, 22 y 23 de marzo como feriados pues aseguran que en momentos de crisis económica deben laborar más para producir más ingresos. Si estamos hablando que el país está en crisis, que económicamente está afectado o sea más bien lo que debieron de decretar era que jueves y viernes santo fueran un día laborable como para levantar la economía. Nosotros trabajamos el lunes a viernes, mis principales clientes son trabajadores de igual manera que trabajan en las oficinas de la cercanía y el día se decreta libre ellos no trabajan, si no trabajan no consumen mi negocio. Aquí no lo vemos bien. ¿Por qué? Porque no va a haber producción, o sea todo va a estar cerrado. Tenemos que trabajar porque de verdad la situación del país está malísima, porque un negocio cerrado es pérdida total. Según decreto presidencial para estos días feriados no estarán incluidos elementos cruciales para el desenvolvimiento de la sociedad tales como salud, alimentación y servicios públicos. Desde Caracas, Luis Alejandro Laya, Noti Minuto.